Esa es la casa, que es lo más chido que nosotros vivimos aquí y ella va a vivir ahí. Entonces, esa es la sorpresa más que nada. Le dije a mi mujer, este año vamos a buscarle una casa acá en Riverside. Es tener a mi suegra, nosotros la queríamos tener a 10 minutos, o sea, aquí en el área. Pero ahorita literal está cruzando el driveway y pues nos da gusto poder compartir esto con ustedes. La gente de Doña Zenaida, ella es mi suegra. Doña Zenaida. ¿De dónde? Dígame, ¿de dónde? ¿De dónde? Venga, venga. ¡Venga, doña Zenaida! Estamos aquí en la casa de Doña Zenaida. Ya está mudándose allá cerca de nuestra casa. ¿Por qué se esconde? Porque es lo que se... Yo voy a hacer un video, unos cuantos videos con mi suegra. Cocinando. Cocinando. Hace unos frijoles. No se escondan, no se escondan, le voy a conseguir novio. ¡Ay, sí! Javiercito, el de la Walmart. ¡Ya nos exhibiste! Entonces, vamos a... A ver, sí, sí, la verdad, Doña Zenaida, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La transparencia ante todo. Usted está diciendo que está tirando todo lo que no sirve. Hace 25 años usted le hubiera dicho a Brenda que me tirara. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¿Qué te dijo la primera vez que llegué por TV? La primera vez que viajó a Brenda, ¿una regañada? ¿Qué te dijo? ¿Quién es ese viejo? No, no es ningún viejo, tiene 15. ¿Qué va a andar teniendo 15 años, ese viejo barbón? ¿Y ya ve, Lupito, qué bigotón está? Pues vamos a empacar. Al rato vamos a hablar con mi suegra. La quiero mucho. Es una de las personas que más admiro por la familia que ha creado ella solita. Eso sí. Eso sí. Entonces, siempre lo he dicho. Señores, no le gusta ir al café, ya lo hace. Pero sí le gusta el in-and-out y el pandita y el Olive Garden. ¿O para los hombres que nos están viendo, los hombres solteros? Ah, caray. Eso sí me interesa. Oh, el casillo. Porque mire, a mí me contaron que hay una carnesería aquí cerca que se llama Don Luis. Eso no me lo esperaba. Es la primera vez de 25 años que me dice. Bueno, ahí después regresamos para que conozcan bien a mi suegra, para que me grite, para que me diga. Pero para que conozcan la mujer, ella solita crió esta familia. Y es una chulada de familia. La verdad que sí. Oye, ¿y usted sabe qué? No, nomás se la pintió una vez conmigo. Una vez. Una vez. Esos bastardos me mintieron. Y sabe quién... Y sabe quién falsificó su firma? Sandra. Cállate, no le digas eso. Fue Sandra, fue Sandra, sí. O sabe tal vez quién fue la Susy, la hija de Doña Tere. Ella sí falsifica. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Sí, lo que era... No, ya había otra que se llamaba María de Campton. No, pero María no era... Era Sandra y Susy y yo. Sandra y Susy. La Susy ya me cae bien, pero antes me caía bien gorda. Ya nos exhibiste. ¡Cállate! Pues las cosas como son. Yo también la caía bien gorda a ella. No hay bronca. Vaya. Eso explica muchas cosas. Luego vamos a preparar unos frijoles para que vean. Los frijoles sencillitos. Pero son tan buenos. Pero ricos. Y unos chiles rellenos que se avienta mi suegra. Que es lo que nos hace every birthday, ¿verdad? Y le vamos a... Para la recibida de la casa, a ella le vamos a planar un fiestonón. Ya me comuniqué con la gente de las jilguerillas. ¿Y quién más? ¿Bertín y Lalo? ¿Quién más le gustaba, doña Zaneda? Paquita, la del barrio. No. Es muy agresiva esa mujer. No me va a decir a mí rata inmunda. Ay, tú, ¿cómo, cómo comer de simple? Check it out. Después regresamos con mi suegra. Thank you, doña Zaneda. Nos vamos a llevar esta chinera y la vamos a... ¿Cuánto tiene con la chinera? Uh, como 40 años. Y la vamos a lijar y arreglar. Le vamos a poner las puertas. La vamos a dejar como nueva. Baby, se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar. Baby, come here. ¿Dónde vamos a poner este? En la basura. Oh, ves. En la basura. ¿Usted cree que yo voy a permitir eso, doña Zaneda? Mira, 45 años. Yo tengo 42. Tiene 45. ¿45 años? Yo le dije que me compro una nueva. Ay. ¿Usted no conoce el dicho ese? El dicho, el dicho, out with the old, in with the new. Entonces, ¿quiere decir que cuando ya tenga muchos años conmigo, Brenda, va a querer deshacerse de mí también, doña Zaneda, y ya? ¿Y comprarse uno nuevo? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Oh, oh, el dicho es casa nueva, cosas nuevas. No, pues, ¿cómo? Yo veo muchas historias. Yo lo veo bien. Lo que no quiero es que naces. Ay, no, hombre. Qué nombre, pues, no. Nuevecita va a quedar. Ay, ya ves. Nuevecita. Ya ves. La que le voy a comprar en la tienda y la voy a ir a poner allá. Yo la veo chida. Síguele. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Cuarenta años. ¿Quién tiene con algo cuarenta años? ¿Verdad, doña Zaneda? Ya ha agarrado un sentimiento. Cuarenta y cinco años. ¿Estoy bien. ¿Me tiene a mí? No, yo te tengo a ti. Yo, yo te tengo a ti. Eso se acabó hace veinticinco años. Yo lo puedo hacer caber. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No cabe. Este muchacho me llena de orgullo. Cuando llegue y usted diga, no sé si es tu hija, tenía razón. Pobrecita, no le hubiera dicho nada. Y luego usted le dice a Juan, ¿me vas a hacer más grande el cuarto? Yo tomo una pared. ¿Cuál es la bronca? Ahí está. ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, eres un payaso. ¡Esto es en serio! Doña Zaneda, ¿cuántos años tiene con esta cama? Para que sepa. Sí, pues cae en los... Carenta y cinco años. ¿Para qué? Para que vea. ¿Eh? Mamá, usted sabe que cuando se case... ¿Quién? Con su nuevo boyfriend. La vida. ¿Por qué? No puede quedarse con esta cama, ¿verdad? No, no, no. He estado intentando comprar al hermano por años. Pede. A ver. Ay, Dios. ¿Le vas a ir a comprar cama? No, vas a decir. Así como me dijo el otro día, yo en esta cama me voy a morir. Pues sí, es cierto. Aquí en esta cama yo me voy a... ¿Eh? ¿Cómo que para qué? Esta cama me aguanta toda la... Diablo, señorita. Brenda. Brenda nunca le dio una foto mía a doña Zenaida, ¿verdad que no? Y doña Zenaida, como me quiere tanto, fue a comprar un cassette donde yo estoy. No, no es cierto. Es bellísimo. Usted nomás díganles, para que queden claros, ¿quién es su hierno preferido? Tú ya sabes. Sí, sé como los puertorriqueños, tú ya sabes. Y tú quieres que todavía yo me preste para que ande, yo no voy a tirar nada. ¿Para tirarme las cosas? ¿Dónde vives? Para tirar las cosas, quien me quiera hacer quedar mal a mí. La verdad, las cosas como son. Lo bueno es que mi mamá ya va a vivir como a 10 minutos de ahí con nosotros, cuando ya tengo hambre. ¿Ve con tu suegra? Chiles rellenos de abolada, frijoles, nopalitos, ¿verdad? ¿Eh?